Música De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias Si no escondo entre los hombres sus dolencias La espantaneidad viene de herencia Mil caras, me miran mil caras Cuando si me entrevistaran preguntaran ¿Qué más juzgarán? Dolencias de un bacán Macanos Realmente es muy emocionante, conmovedor Estamos muy expectantes Rodeadas de muchísima gente ya Porque con esta lucha y con esta presencia Hemos logrado por fin que el derecho al aborto Se discuta en el Congreso de la Nación Que se haya levantado la censura Que las puertas se abran Es un día muy conmovedor Esta lucha la hemos logrado con compañeras Que hace 60, 50, 40 años Que están peleando por el derecho al aborto Nada se consigue de un día para otro La campaña desde el año 2005 Es una articulación fantástica Que ha logrado aunar muchas voluntades Hay otros grupos que también están luchando Por el derecho al aborto Muchas compañeras sueltas Yo siendo docente quiero destacar Que el contenido, hay un contenido curricular En la educación sexual integral Que es el aborto Se tiene que hablar de aborto en las escuelas Y se tiene que hablar de aborto en las escuelas No como un problema Como algo pecaminoso Se tiene que hablar en términos de derechos Las pibas tienen derecho a abortar Las niñas tienen derecho a abortar Tienen que tener derecho a elegir sobre su propio cuerpo Sobre su vida Y en decisiones fundamentales Y tan fundamentales como una gestación y un parto Venimos luchando hace muchos años Por el aborto legal, seguro y gratuito Para que todas las mujeres y todas las personas gestantes Puedan decidir sobre su propio cuerpo Nosotras creemos que es una cuestión de tiempo El derecho al aborto legal, seguro y gratuito Va a ser ley en Argentina Si no es hoy, va a ser más adelante Habrá que seguir luchando Con mucha emoción Mucho trabajo hecho Mucha transversalidad en el trabajo hecho Lo dicen todos los colectivos Ha habido como un trabajo muy transversal Incluso dentro de la Cámara Entre todas las mujeres, las abogadas De todos los partidos políticos Este es un momento histórico para todas nosotras Con las mujeres y todas las personas que nos acompañan en las calles Hoy o muy pronto Vamos a conseguir aborto legal, seguro y gratuito en Argentina Aborto legal ya Aborto legal ya Vamos, mujeres Chau, chau, chau Yo soy así Chau 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 Chau